Música 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 Hihacket, hihacket Cuidao Hihacket Uff, aquí me da que voy a pillar, eh, del principio Pillas Ah, pillas desde el principio pero luego ganas Ganas Uy, pues no he pillado, eh Eso que sale en la peor posición de la historia de la humanidad Vale, pero que es esto tío Pero que puta mierda es esta Me cago en todo, creía que estabas aquí Iván Osea, voy con un lag que no es normal Hombre, es el hombre lag Eh, 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 que es eso Y están hablando El roboter Pero que hace el facetune este Facetune in the tuning Muere No le mato tío Uah, que me quedaba ahí una balita Hueso me antes ¿En serio? ¿En serio? WTF ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Uy, mal, eh Pues estás tan desentrenado No vas mal Compañero, idó ¿Dónde está? No, es que no sé dónde está Me matan tío, hijo de puta Estoy flipping tío, no veo a nadie Uy, que me ha caído del cielo Uy La enliada, la enliada Me cago en todo tío, es que es imposible A ver Ojo compañeridos, que voy lanzado Nada, nada, no viene ¿Qué hombre? No veo a la gente ahora mismo tío ¿Cómo no sale gente aquí? Enerny es un campero tío ¡Qué asco! ¿Qué va? No te rayes tú El hombre asqueroso Hombre Z ¡Juntó! Mario Z A ver, ¿dónde estás? Ojo cuidado, ojo cuidado Está aquí tío, si lo estoy viendo ¡Bala! ¡Ojo doble baja! Compañero mío No Disparame con eso, que a lo mejor me mata ¿Dónde está? Por aquí tiene que haber uno No, no, no El Erni va primero tío Eso no se puede permitir Hombre Eso supondría el fin de normalidad Me cago en la puta tío, que campero Luego me dice ¿Este tío? ¿Y este qué hace aquí? Madre mía No encuentro gente que, te lo juro Toda la partida Aparece la gente por detrás Si, si, es la risa Joder Nanananana Ni el Erni, el campero Hijo de puta Sal, sal Asoma, asoma Mataran a mi Asomate a la venta Ana Esta siguiente Si no se asoma Es que estoy flipando, aquí no hay nadie eh Dios Me he quedado pillado tío Me he quedado pillado Quieras al niño en la cuna No tío ¿Por qué no me ha disparado ahora? ¿Por qué no nace gente aquí? Por favor En esta orilla del barco En esta orilla En la orilla del río Y vi que estábamos Me cago en la puta tío Iván Campero Había dormío Pero, me cago en Madre mía Que puto malo soy Que puto malo soy Una amapola Que voy a remo Ooooo Voy a ganar que lo sepáis Joder tío Va a ganar tiempo Hasta que te gane Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mierda pues A lo mejor con la tontería que me voy a hacer Si que me gana Me gana Ooooo Venga, que pero Que no, que no, que no Ojo Vale, perfecto No, porfas Estoy más muerto que muerto tú Bah Estaba ahí en todo lo imposible tú Esto es un Illuminati pero total eh Me cago en diez Pero como que no se la he pegado tío Illuminati con firme ¿Dónde estáis tío? O sea Pero muérete Muérete No tío, no tío No tío, no tío Vamos al Henry que se la he pegado Otra vez tío Se la he pegado justo al lado Muérete se la he pegado No Pero tío muérete Deja de muérete No me lo creo No me, o sea no me lo puedo creer No me lo puedo creer tío Tres horas disparando la, la, la mierda esa Es detrás de la gente tío Esa era tuya esa explosión de antes Oh peón Se la he pegado a la primera A ese le estaba disparando yo tres horas Detrás suyo iba Ole compañero Brr 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 Hold up Hold up Yeah Swirl Swirl Me lo puedo creer Este le porcina Turno carro Chas Puente